Se ha iniciado una etapa de información dirigida a todos los maestros de primaria sobre el programa integrado para el primer grado. Maestro, es muy importante tu participación y tu opinión. Recoge el libro para el maestro de primer grado y un cuestionario en la dirección de tu escuela, en la inspección escolar, en la dirección federal o en la dirección estatal de educación y entrégalo durante el mes de mayo.